Costolo! ¡Señores!, ¡vamos al jurado por favor! ¡Qué presentación! Pati Ginzo de Marta Sánchez, Walter Heber de Carlos Baute! ¿Qué le pareció a la señora Vivi? La andó adelante. Hola Pati, bienvenida a La Pista. Hola Walter ¿Cómo están? Qué gusto verte, Pati, tan linda. Y, y me sorprendiste, cantás muy bien Pati. Gracias Vivi, estuve practicando muchísimo. De verdad, ¡pucha le puseo Marta Sánchez! a Sánchez, que tiene una voz tan espectacular, a Patti, ¿cómo le va a salir? Bueno, me gustó, me gustó mucho, y bueno, Walter, como siempre, nos tiene acostumbrados ya a hacer una muy buena performance, me gustó, me gustó, hubo una desafinadita por ahí, pero estuvieron muy, pero muy bien manteniendo el personaje, vos cantando como española, que eso también tiene mucho que ver, me gustó, mi nota es un 9, bien, bien de la señora Vivi y Ando, eh, guarda, bien, calificando el dúo en este caso, pero la nota se la lleva el participante Walter Evers, que es quien está presentando en este momento, señor Emilio García, por favor. ¿Qué tal, Walter, Patti? Excelente, Patti muy linda realmente, hermoseás la pantalla siempre que aparecés, y hoy estuviste muy sexy, muy sensual, cuando incursionan en el dúo hubo una, como que no hubo una integración de las voces ahí, como que se perdieron un poquito, tal vez me faltó un poquito más también la voz de Carlos, impostar un poco más o buscar más la voz, escuché mucha voz de Walter, pero en líneas generales bien, la caracterización bien, elegantísimos, toda la parodia, todo lo previo también y todo lo que siguió después, bien. Un ocho del señor Emilio García, no quiso problema, le puso un ocho a Malala, un ocho también a Walter, que estuvo con Pati Ginzo, eh. Bueno, hasta ahora 17 puntos, vamos a la señora Leticia Medina, por favor, adelante. Disculpame, Walter, un ratito, pero te pasó casi lo que a Nicole con Cielo. Vos sabés que lo de la Ginzo, Ginzo, Guiso, es una cosa impresionante, porque nos mirábamos, porque nosotras nos mirábamos con Vivi y decíamos, pobrecita, ¿qué va a hacer la Ginzo? Te matas. Estaban tirando, estaban ñañadas, estaban ñañadas, estaban ahí, claro. No estábamos ñañadas, no sabíamos que cantaba, ¿entendés? Pobre, pobre chica, a dónde le tiraron al muere. Eso. Eso, una hermosa sorpresa, Pati, aparte que tenés una presencia impresionante, quiero que comas, acá tengo unos sanguichitos que te quiero invitar más tarde, a ver si vamos engordando, ¿qué cinturita tienes? Divina, pero ¿qué querés? Te quiero bajar la nota por eso, pero como no es para ella, es para Walter. Walter, más allá de las caracterizaciones fabulosas que te hacen siempre, tenés una máscara muy interesante, una máscara que siempre va bien acorde con el personaje. La sonrisa de Bauté estuvo todo el tiempo, el porte de él. A mí me gustó muchísimo, me gustó la dupla, me gustó cómo congeniaron, estuvieron muy compenetrados y creo que eso se busca en el dúo. Y yo les doy un 10. 10 de la señora Leticia Medina, ¿eh? 10 de la dupla, mirá la cara de Malala, por favor. 10 de Leticia Medina, dale 27 puntos. Vamos hasta el señor Aníbal Pachano, tiene la incógnita de la noche. Adelante. Buenas noches, Walter, bienvenida, Patti. Un placer que estés acá, no te conocía, sorpresa, que una conductora cante. Es la primera vez que escucho, pero está bueno, está re bueno. ¿Qué pasó que no entendí entre la coreana que participó? ¿Qué quiso decir? ¿A cuál coreana se refiere, señor? A la rubia. Pero no es coreana. No, pero es haba coreana. Ella pasó por Corea y nos quiso explicar algo que no entendí. Había una que se llamaba Sofía, una coreana rubia. Yo nací en Estados Unidos y me fui a trabajar en Corea. No, venga, 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 no se vaya, venga, no se vaya. ¿Qué pasó? Venga, venga, perdón. Es sueca. Ah, sueca era. Ahora quiero aclarar, estoy hace años, estoy acá demostrando todo y viene una y le ponen todo 10. No se vaya, venga, no se vaya. ¿Están enojadas? ¿Quién? La chica. No sé, ¿Patty? No, para nada, eh, para nada. ¿Se llevan bien? ¿Cómo? No, que tampoco. ¿Son amigas? ¿No son amigas? No están enojadas, pero no se llevan bien. No. No son. ¿Fueron amigas? Jamás. Ah, viene de odio, recalcitrante. No, qué odio. ¿No van a ser amigas? Tampoco. Relación profesional. Profesional. Lo que pasa que yo adiviné Antes que todos se enteren de algo Y yo conté y ella se enojó Porque yo conté que anda con un muchacho Y eso ella se enojó, por eso Perdón Perdón, ¿quién la invitó aquí? Nada, yo quería escuchar de cerca el chisme Bueno, me encanta con ese río ¿Qué vamos a hacer? Quedó inconcluso, grábenme la risa Que la gallina está quedando Bueno, a ver Me gustó la puesta Me parece que tu compañera sostuvo Por la Sánchez Yo te vi muy Walter Por más que Hiciste la imitación E intentaste que la voz llegara A la de Baute Pero esta fue como La que más floquita te vi A pesar de tu talento Eso no significa que no vas a tener Una buena nota, pero no es la que La performance que más me mató Bueno, incógnita, señor Machano 27 puntos hasta el momento, ¿eh? La, 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 la... ¡Gracias!